Hola, buenas tardes para ustedes. Sí, digamos, hemos llegado a un acuerdo con el tema del contrato de recolección, la semana pasada, un contrato que se había vencido el 24 de junio, así que bueno, pudimos acordar con el municipio, firmaron una prórroga por dos años más, por 24 meses, con un ajuste del 30% acumulado hasta octubre, y bueno, ahí nos vamos a estar reuniendo de vuelta con el municipio para ver el tema del ajuste del contrato. En realidad para nosotros es importante mantener la fuente laboral, quizás no se hizo en los términos que le convenía a la cooperativa, porque en realidad el ajuste debería haber sido mucho más, pero bueno, miramos la parte de la mano de obra, la gente, también bueno, hoy es muy difícil quedarse sin trabajo, así que deberíamos continuar y continuar gestionando para poder ir viendo de acá para adelante a ver qué pasa. Y la cooperativa hoy cuenta con alrededor de 100 asociados, digamos que 100 familias viven de la cooperativa, así que no es poca cosa para nosotros, podemos mantener 100 personas trabajando, así que bueno, para nosotros los dirigentes nos sentimos más calagados, porque bueno, es importante poder sostener esto en los momentos que estamos viviendo, que son momentos muy difíciles para todos, la cooperativa, las empresas en particular, para todos es muy difícil, la situación que estamos viviendo hoy, pero bueno, depende de los políticos a dónde nos quieren llevar. Sí, en realidad las dificultades son las que nos pasan a todos, es el problema económico más que nada, digamos, el salto muy alto que está pegando el programa inflacionario, nos complica todos los días, digamos, a nosotros más que nada que para hacer el servicio de recolección utilizamos mucho combustible, cubierta, repuesto, eso no para de aumentar, así que bueno, todos los días nos encontramos con cosas nuevas. Bueno, nosotros hoy, este mes, inclusive el 19 de julio, la cooperativa va a cumplir 27 años de vida, así que bastante, y nada, hemos venido creciendo con asociados, y económicamente la cooperativa también ha venido creciendo, así que bueno, es un paso importante para nosotros, todo lo que nos viene pasando, pero bueno, ya lo dije recién, hay que esperar a ver qué pasa de acá para adelante, qué hacen los políticos con la economía del país, que lo más nos está complicando hoy.